So let me disarm you There's an army on the fighting around your heart Let me disarm you Cause baby I just wanna love for you really hard For you really hard Bienvenidos con los amigos Y bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno después de bastante tiempo de no subir videos Vine a grabar aquí a Silex Quería practicar un poquillo de PvP Entonces dije que mejor lugar que venir a practicar que Silex Entonces vamos a jugar aquí un poquillo Ya estuve ahorita practicando no mucho Pero ya estuve aquí un ratillo Como pudieron haber visto tenía creo que 4 muertes Y había hecho una kill Entonces vamos a buscar algún compañerito Ahorita andaba persiguiendo uno Pero el tipo realmente no sé a donde salió corriendo O a donde fue Por aquí no tendrán llavecitas Porque cada que matas a un usuario Según yo Te dan alguna llavecita Que esa llavecita te sirve para canjearla por Para canjearla por Creo que te dan manzanas Ya van dando pods O cosas así por el estilo Vamos a una zona aquí un poquito más Este... Más limpia Más limpia Eh... Vamos Eh... Porque la otra como que Tiene mucha... Mucha piedra ¿No? Entonces este compañerito Pues me... Me está PvPando ahí más o menos Tiene un poquillo mi nivel No es como que el tipo sepa mucho PvP De hecho O sea Yo siento que estoy PvPando muy mal Y el tipo este... No... No es así como que muy bueno que digamos ¿No? Entonces eh... Vamos a poner esto Vamos a tomar pod Vamos a voltearnos Y ok Ahora sí ya Vamos a ver si lo podemos matar Y... Vale El tipo como que ya está PvPando un poquillo mejor ¿No? Eh... Aquí podríamos comprobar Si... Si lo llegamos a matar ¿Eh? Si lo llegamos a matar Podríamos comprobar Eh... Eso de... Si cada que matas a alguien Te dan una llavecita No recuerdo O no sé si nada más te dan dinero Y el dinero... Vale Es que no le atino ni uno Eh... No le atino ni uno Se me va demasiado el aim Es que vean Se me va... Se me va demasiado el aim A ver Vamos aquí Y vamos a... Esto Ahora sí A ver Vamos a... Tratar de... De apuntar un poquillo mejor Porque es que en verdad que Mi aim está del asco Está del asco Luego me lo dicen en los comentarios Es que Tú no tienes aim O cosas así por el estilo Pero este... Sí yo... Yo lo sé realmente Yo sé que No... No pvpeo muy bien Pero también es porque No... No practico O sea no... Es muy raro cuando me pongo A practicar este pvpe Entonces ahorita Este... Dije Vamos a practicar un poco Vamos a venir ya Este... Creo que es lo que Les gusta a ustedes Como que un poquillo Entonces... Eh... Vean el otro tipo Como que ya venía No sé si ayudarle a este tipo O... O a que venía Pero... Este... Estaba... Estaba venido para acá No... Vean... De hecho ahorita ya se me cansó El... El dedo por estar... Estar aquí pvpeando Eh... No... Les digo No... No... No juego mucho pvpe Pero... Este... Poco... Lo poco que llevo a jugar Ahorita ya me cansé Eh... Ahorita ya me cansé De estar aquí jugando Ok... Eh... Vamos a... A potearnos Y vamos a... A comer Ok... Eh... Nos tiramos pote curación Y vamos a... A por este tipo ¿No? Ok... Eh... Estamos medianamente parejos De repente como que le saco Un poquillo de ventaja Y de repente como que me saca Ventaja a él Entonces... Y... No... No veo que sea mucha la diferencia Y... Es que... Uf... No latino ni uno Eh... No latino ni uno Vamos... 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 Uf... Vamos... Vale, 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 vale Mmm... Vamos... Casi que lo mato Casi que lo mato A nada Supongo que se estaba Medianamente dejando Eh... Dejando así como que Golpear un poquillo Porque ya vi que es Un poco mejor que yo En cuestión de... De que él tiene Muchísimo mejor Swain que yo Entonces... Eh... Vamos... 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 Uf... A nada... A nada... A nada... Eh... Espero que no tenga este... Mmm... Vamos... Lo mato... Lo mato... Lo mato... ¡Vamos! Lo maté... Jeje... Lo... Lo pude matar... Eh... Como que el tipo No sé si se dejó O... ¿Qué fue lo que pasó? Pero... Eh... Vean... No... Eh... Realmente no te dan este... No te dan llavecitas Si lo... Si matas a otra persona Eh... Eh... Yo pensé que si te daban llavecita Eh... Hay algunos otros Eh... ¿Dónde estará el... 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 Spawn? Creo que el spawn Está... Ay... Me trabé aquí Creo... Eh... Creo si no estoy mal Está de aquel lado Si podemos entrar al spawn Eh... Podemos agarrar nuevamente Pods Y por ende podremos Eh... Podremos darle más pelea a alguna Que a otra persona ¿No? Eh... Si aquí... Aquí está el spawn Vale Perfecto ¡Uy! Todavía no puedo entrar Ah vale Ya Eh... Creo que te dan algún tiempo Este... De... 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 Para que puedas entrar O sea Si le pegas Tienes que esperar Algunos segundillos Para poder Eh... Volver a entrar No le gané al tipo Digo No me ganó el tipo Porque la verdad Eh... Era un poquito malo Era un poquito malo El tipo O sea Digo Era un poco mejor que yo Pero de repente Si le saqué ventaja Entonces Eh... El problema Ahí O bueno No el problema Sino A ver ¿Quién? ¿Quién? Vale Este tipo Este tipo Quiere PvP Vale Uh... Tiene Creo que trae Fire Aspect Entonces Eh... Me saca Me saca bastante ventaja ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah vale No trae Fire Aspect Trae este... Trae este... Uf Trae... Arco Con aspecto de fuego Entonces Eh... Uy What the fuck ¿Cuánto baja? ¿Eh? ¿Cuánto baja? Vamos Vamos Eh... O sea ¿Cuánto baja El tipo? ¿Eh? ¿Cuánto baja Ese tipo? Con el... No es tanto Lo que me bajara Él O sea Me bajaba Muy poco Realmente Él Lo que me bajaba Más Era su Arco de fuego ¿Eh? Vean Ahorita se va a intentar Voltear Y darme con arco Eh... Supongo yo Vean 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 Y ahora Ahora si sale corriendo El tipo Ahora si sale corriendo El tipo Y va a intentar Meterse a la A la jaulita Esta Bueno no a la jaulita Sino a la A la zona Segura Vean 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 Ahí va el tipo Ahí va el tipo O sea No hombre Que asco O sea Primero Me quiere Me quiere matar Y ya después Como Como vio que no Que no pudo Así What Y se desconecta Que asco De persona Que asco De persona Pero bueno Vamos a buscar Alguien más Por aquí Vamos a Restablecernos Otra vez El El kit Es lo bueno De aquí Que no No gastas En En No Esto es para acá Esto es para acá Y ahora si Vamos a tomarnos Las Las pots Y les digo No se Donde esta la tienda Porque de verdad Ah vale Aquí esta la tienda Y aquí te dicen Los precios De cada pot Uy What the fuck 1500 Por una pot De Resistencia al fuego Una Ignifuba Wow Esta muy cara 4500 Una Osea yo tengo 450 No me alcanza Ni para una manzana Normal Con eso les digo Todo No me alcanza Ni para una normal De hecho No me alcanza Para comprar ahorita Nada No me alcanza No me alcanza Para nada Si te quieres Construir algo Necesitas matar A bastante gente Entonces Para poder Para poder Como se llama Para poder Construirte O tener así algo Necesitas matar A bastante gente Esta Esta muy sad Eso Osea yo Yo he matado Dos personas Y no tengo Prácticamente Nada De De dinero Osea Tengo 450 No es mucho Es muy poquito Vean aquí hay un tipo Aquí hay un tipo Aquí hay un tipo Aquí hay un tipo Vamos 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 A ver el tipo El tipo Puede que lo mate Puede que lo mate Puede que lo mate Uy Casi que lo mato Casi que lo mato Casi que lo mato Vamos 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 El tipo Me curó El tipo Me curó Vamos Creo que Pevopea mejor que yo Uy Pevopea mejor que yo No es que le vaya a correr Simplemente ¿Dónde está? Era el que se llamaba O Era este Era este Vamos Vamos Uh Perfecto Le dieron con el arco de fuego Le dieron con el arco de fuego Entonces eso me Me ayuda bastante Uh Ya se curó Ya se curó Ya se curó Vámonos Vamos Me va a pegar Pero necesito comer Porque si no como Me va Me va a alcanzar más rápido Vamos Puede que le gane Porque Según yo Tengo más potas De curación Que él Por los hits Que le Que le di Al parecer Es eso No tengo más Este Potas de curación Que él Pero también depende De ahorita Como me Como me Me vaya Pepeando O me vaya desarrollando En el Pepe Uh Vámonos Vámonos Vamos Le quiero dejar Le quiero dejar La kill Porque Estuvo muy Bien La verdad Me sacó Bastante Ventaja Entonces Vean Todavía tenía 27 Pots Entonces No 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 creo Que fuera posible El ganarle Vamos Vamos a Agarrar otra vez El kit Como les digo Me iba Iba a huir Iba a salir corriendo Porque tenía la posibilidad O sea Tenía la posibilidad De poder Este Correr Y que no me matara Pero Este 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 tipo Creo que fue uno De los que maté Si no estoy mal Vamos 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 Uh No 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 Ah Que rayos Que rayos Con ese tipo Me Ah Te baja demasiado Ese kit Te baja demasiado Ese kit Te baja demasiado Este Este Ese Ese kit Que él tiene Por el arco Más que nada Por el arco Vean El arco Cuanto baja O sea El ignifugo Te baja demasiado Te baja demasiado El ignifugo Vamos 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 Uy Casi Casi Vamos De hecho Creo que es de los kits Más odiados Ese Porque si lo saben usar Las personas Les baja demasiado Les baja demasiado Las personas Vamos 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 Uy Vean Pasé por un costado Del tipo El tipo Vean Y de hecho Tiene Tiene speed 3 Si no estoy mal Ese kit Entonces What Me disparó de espaldas Vale Me disparó de espaldas El tipo Lo estoy Lo estoy casando Porque se le tienen Que acabar Las pots De De Uf What A ver A ver A ver El tipo El tipo Uf Vean El otro El otro tipo Y yo Intentando matarlo Porque De verdad Que es de los kits Que más asco Me dan He visto He visto Esos kits Y me dan Demasiado Demasiado Asco Por el hecho De que tienen Speed 3 Deja tú Las flechas El arco O sea El arco Si lo sabe usar Que bien Pero Tiene 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 Speed 3 El tipo Entonces El Speed 3 Le saca mucha ventaja Y luego Quítale eso O súmale eso Que tiene Este Vamos Vale Para donde se fue Para donde Ah vale Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo El tipo El tipo Ah que rayos Vean Y tiene No se que habilidad Tenga ese arco Pero Este Ya se le tienen que estar Acabando las enderpells Al tipo Uh Casi 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 Perfecto Un hit Mínimo Vamos a Vamos a terminar Aquí con Con él Vean Ya me quitó Casi Todo mi Mi inventario De De pots A ver What Y le está Le está sacando Ventaja Al otro tipo Le está sacando Ventaja O sea Le sacó Ventaja En el Puv ¿Eh? What Cómo me dio Esa flecha ¿Eh? Cómo me dio Esa flecha Aquí 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 Oh Y me vio Me vio Para donde se fue Mi enderpell El tipo Ya no tiene que tener Casi nada De enderpells Perfecto Perfecto Le rompió el casco Le rompió el casco Bien A ver Vamos Ahora si Ahora si El tipo O se tira O lo mato O se tira O lo mato ¡Pum! A nada Vamos What Y En serio Es en serio O sea No No puede ser posible Que un tipo No lo podamos matar Entre dos Vamos El tipo No llegó Es en serio O sea Llevamos persiguiéndolo Demasiado tiempo Ya se le están acabando Todo O sea Ya se le está acabando Prácticamente Que le di por el otro lado O sea Uff A ver Vamos A mi me están quedando Pocas enderpearls Me quedan cuatro Vamos Vamos Uy A nada Es en serio Es en serio Es en serio A un hit Lo dejé Al tipo Vamos El tipo Está yéndose para allá A mi me quedan Algunos segunditos Para poder Este Para poder Matarlo Para poder matarlo Para poder enviar Mi enderpearl Vamos A ver 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 Uy A nada A nada A nada Nos quedamos A prácticamente Nada de matarlo Ya nos estamos quedando También sin saturación Es en serio O sea Se nos va a escapar el tipo No creo No creo O sea Somos dos No creo que se nos escape Enderpearls En serio Todavía tiene enderpearls ¿Cuántas enderpearls Tiene ese kit? O sea ¿Cuántas enderpearls Tiene? Vean Ya el tipo Ya no se puede ni curar Ya no Ya no se puede curar Creo que Por algunos O sea Ya Vean Vean Ahí está A ver A ver A ver Vean Una enderpearls más Y el tipo se muere O sea Ya no Ya no puede enviar enderpearls Porque el tipo se va a morir Con las enderpearls Muerto GG Ahora si vamos a A terminar el pvp Con este compañero Con este otro compañero Que veo Que fue el que me mató hace rato Y me va a volver a matar No Ah Me mata Me mata Me mata A ver La última enderpearls que me queda Y poco más que me queda Vale Vamos a terminar de hacerle el pvp Vamos a terminar de hacerle el pvp Eh Vamos Ya Como les digo Ya no tengo Este Muchas Muchas pots de curación Entonces Me mata Que me mata Que me mata Me va a matar Pero Vamos 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 Uy Me quedé sin Sin pots de De curación Sin pots Uy Y ahí viene el tipo Vean Y regresó el tipo Regresó el tipo Pero con full diamante Este Full diamante Para hacernos Para hacernos pvp A los dos Eh Bueno Nos podemos juntar nuevamente Y lo podemos matar Pero bueno Este Ya Vamos a dejarle Las cosas aquí Este Al compañero Que nos mate Que nos mate Vale Perfecto Ya Nos terminó por matar el tipo Y bueno amigos Vamos a dejarlo por aquí Porque prácticamente Ya no podía hacer pvp Con él Ni con el otro Ya no tenía pots de curación Tenía muy pocas Entonces Supongo que me iba a matar Y bueno amigos Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Adiós